Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, el primero del año 2019, de hecho, feliz año para todos, espero que lo hayáis pasado muy muy bien ese fin de año. Y venga, os estaréis preguntando, ¿qué estoy viendo en pantalla? ¿Qué es esto que estás enseñando? Venga, pues voy a leer una noticia que al parecer es bastante curiosa y quiero comentarla un poquito. Limited Run Games es una de las distribuidoras más conocidas por dedicarse a publicar videojuegos digitales en formato físico, con su caja y en ocasiones con algunos artículos adicionales o incluso con ediciones de coleccionista muy especiales de los títulos en cuestión. Ahora ha querido iniciar una promoción muy curiosa y a la vez muy arriesgada para los usuarios. Quedaos con esa parte porque eso es lo que estáis viendo en pantalla, esto que quieren iniciar. Venga, para ello han decidido habilitar la venta de unas cajas de Nintendo Switch en las que se incluirá un juego completamente aleatorio de entre una pequeña selección que ha realizado la compañía. Un detalle muy importante destacar es que algunos de ellos tienen bastante más posibilidades de aparecer que otros. Vale, de ahí el título del vídeo, el de que las loot boxes ya son físicas, ya existen en formato físico y me parece una completa locura. Vale, aquí ponen en negrita que es solo para Nintendo Switch y estáis viendo en pantalla que también hay las blind box estas para PlayStation 4 y creo que para Xbox, no, para PS Vita y alguno más. Ahora veremos alguno. Venga, sigo con la noticia. De hecho se han dividido de esta forma. Comunes con un 86% de probabilidad de que sean elegidos, poco comunes con un 10% y por último están los raros con tan solo un 4%. En el caso de que os queráis arriesgar, estos son los juegos que podéis obtener. Los comunes están Flint Hawk, Mercenary Knights, Slime Sun, Saturday Morning RPG, Night Trap, Kingdom y Thumper. Estos dos últimos no los conozco. Poco comunes, Cymbal Wild Park y Ocean Horror. Ocean Horror sí lo conozco, está muy bien, incluso tengo un vídeo aquí en el canal de él. Raros, Jokalaili y Fury. Jokalaili me parece muy buen juego, incluso lo puse como una de las mejores ediciones coleccionista. Y estos serían los juegos que, digamos, o las probabilidades en cada juego, ¿no? Vale, además de los juegos, las cajas contienen una caja aleatoria de la colección de la tienda y también existe la posibilidad de que incluyan una placa metálica y un autógrafo de uno de los miembros del equipo. No obstante, no se ha especificado el precio que tendrán estas cajas tan misteriosas. En cambio, sí se ha indicado que cuando se pondrán a la venta será a partir del 1 de enero a las 4 y cada usuario podrá encargar un máximo de 5 unidades. ¿Alguno se animará a probar suerte? Vale, ya estáis viendo el precio, son 15 dólares. Me imagino que la conversión será más o menos igual, 15 euros. Y, como digo, es que son las loot boxes físicas. Hablan de que son los de Nintendo Switch. No sé si la noticia simplemente habla de Nintendo Switch porque ese fue el anuncio, que lo van a hacer ahora con Nintendo Switch también, ya que antes lo hacían con PlayStation y con Vita. O si lo han hecho con todas al mismo tiempo. Pero aquí estamos viendo que tenemos la blind box de Nintendo Switch, tenemos la blind box de PlayStation 4 por unos 15 dólares. Y, venga, voy a mover. Aquí lo de Celeste no cuenta, ¿vale? Esto es simplemente que salía al lado de la blind box normal, que vale 24 dólares, o sea, 25 dólares. Y luego tenemos, por último, la blind box de PlayStation Vita, que es 25 dólares, y el soundtrack, o sea, la banda sonora a ciegas, por 10 dólares. Lo de la banda sonora incluso lo veo un poco... bueno, no está mal, porque a fin de cuentas es música. Y no está mal, compras un disco aleatorio por 10 euros. Hasta ahí, oye, puede ser, puede ser, pero el tema de los juegos me parece un poco sangrante. Porque es que por encima de los juegos que hay, tampoco es que sean muy allá, quitando algunos, como Oceanhorn, Jokalai, el Fury y el Night Trap. Hay algunos muy buenos, ¿no? Pero las probabilidades que hay es que es tal cual las loot boxes. Me dirán algunos, no, es que las loot boxes, pues es un contenido digital, que, bueno, pues la definición tal cual es esa. Un contenido digital que tú pagas cierto precio, en el cual el contenido es aleatorio. Pues esto es lo mismo, tú pagas un contenido, y el resultado va a ser aleatorio. Y también por lo que pone aquí, o sea, te dan un juego por un lado y una caja aleatoria. Es decir, que a lo mejor no te viene ni el mismo juego, ni el juego con su caja. O sea, que va a llegar un punto, porque esto de los cinco cajas por usuario, bueno, te vuelves a pillar, o te haces otra cuenta y te compras otras cinco, ¿no? O sea, llegar a un punto que vale, completas la colección de todos, que lo dudo, pero bueno, llegar a un punto en el que te sobran cajas. Tendrás cajas vacías de juegos que no tienes y juegos sin caja, ¿no? Es que no se lo veo, una completa estupidez. Y bueno, informar de que no solamente es con Nintendo Switch, que también es de Playstation, pensé que era de Xbox, pero parece que no. Os creo que lo vi en la página, pero no les saqué una captura. Y lo que quería informar, pues eso, que a partir del 1 de enero podéis comprar loot boxes ya físicas con videojuegos. Y a mí me parece una barbaridad. Es decir, si ya hemos visto políticas de mierda, si hemos visto, no sé, cosas muy muy raras, con el tema de DLCs, el tema de los contenidos que vienen recortados, ahora ya es que claramente te lo van a hacer con un videojuego. Mira, paga por la blind box un contenido a ciegas y es que es tal cual una loot box. Y quieres el Yoka Laili, ¿vale? Pues prueba suerte, cuando a lo mejor por, no sé, 40, 50 euros te lo podrías comprar. Porque son 14 dólares, no, 15 dólares, que no es que sea barato. Pero bueno, yo decir que no estoy nada de acuerdo con estas prácticas, me gustaría desde aquí, desde este pequeño canal, avisaros de que, por favor, no caigáis en esto, ¿vale? En las blind box, las cajas estas a ciegas de los videojuegos. Porque son un timo. Las puedo comparar a las típicas maquinitas estas, los brazos. No sé si lo recordaréis, brazos, es una máquina con un montón de peluches y es un brazo mecánico que tú tienes que moverlo y lo levantas, ¿no? Pues os hago la pregunta, ¿cuántas veces os ha tocado lo que queríais de esa máquina? Muy pocas, ¿verdad? Prácticamente nunca. Pues esto es lo mismo. O sea, un 4%, recuerdo, un 4% de que te toque un Yoka Laili o un Furi. Y un 10% de un Timberweed Park y un Oceanhorn. ¡Ah! Sangrante, es muy sangrante. Y duele, duele verlo, duele verlo. Como digo, desde aquí, desde este pequeño canal, avisar de que no caigáis en esto, no caigáis en esta trampa, ¿vale? Nunca os va a tocar lo que queréis y vais a desembolsar ahí una buena cantidad de dinero. Y no lo recomiendo. Si os gusta un juego, adelante, que sigan con estas prácticas de hacer juegos en formato físico, que vienen del digital. Eso me parece muy, muy bien. Y adelante con ello, que sigan con eso. Pero que se... O las ediciones coleccionista y todo esto. Muy, muy bien por la parte de esta gente. Pero esto de las loot boxes, tal cual, o blind box, me parece sangrante. Me parece muy sangrante y recomiendo no caer en esto, por favor. Desde aquí, desde este pequeño canal, os recomiendo no caer en esto. Poco más que decir por mi parte. Primer vídeo del canal. Vamos a empezar ahí un 2019 fuerte. Intentaré subir ahí más contenido, más vídeos. Y nos veremos muy pronto. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.